Este martes 11 de diciembre a partir de las 11 y 15 de la noche y hasta las 2 de la madrugada. A través de la señal de Azteca 1, festejemos juntos a la morenita del Tepeyac con el emotivo homenaje, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en donde un elenco de lujo unirá sus voces para cantarle desde la Basílica de Guadalupe, además de una cobertura especial desde Tijuana B. C. Aida Cuevas. Cortesía la anfitriona de este evento tan esperado cada año será la reconocida actriz y conductora Verónica Castro acompañada del padre José de Jesús Aguilar en donde reconocidos famosos como Aida Cuevas, Araceli Arámbula, Paquita la del Barrio, Edwin Luna, Tintia Rodríguez, Los académicos Paola Chac, Grupo Pesado, El Daza y Rosa Gloria Chagoyán, enaltecerán a esta figura tan emblemática y venerada en México la cual es la Virgen de Guadalupe. Paquita la del Barrio también estará en el evento. Cortesía en la co-conducción contaremos con la presencia de Mónica Castañeda, Sergio Sepúlveda y Juan Barragán quienes nos darán a detalle el acontecer de estas maravillosas Mañanitas. Además, Annette Kuburu hará una cobertura especial desde la ciudad de Tijuana, B.C. Edwin Luna invitado de lujo al festejo de la Virgen de Guadalupe, cortesía por esto y mucho más, no pierdas detalle de esta magna celebración que Azteca 1 hace a la Virgen de Guadalupe, recordemos que el propósito es continuar uniendo a las familias mexicanas a través de producciones de calidad. En esta nota, Virgen de Guadalupe Araceli Arámbula.